Tengo que decirles que estuve recibiendo un correo Estuve recibiendo un correo electrónico donde las personas que me habían mandado la freidora nueva, la otra Me estuvieron diciendo que mi video les había gustado muchísimo, que gracias a mi video habían tenido ventas Y pues que les daba gusto que yo nuevamente volviera a hacer otro video más Con una nueva freidora siempre de la marca Cosoris Esta freidora por lo que ellos me escriben en el correo mis amores Cocina mil veces más rápido, consuma muchísimo menos electricidad Y las cosas se cocinan como les digo súper rápido Aquí pueden ver que yo la saqué de esta caja Miren, está súper que bonita A diferencia de la primera, esta tiene los botones táctiles encima Y miren, yo estoy enamorada de esta De verdad que si no me hubiera llegado la otra Yo con esta me hubiera gustado muchísimo más Y quiero enseñársela para que ustedes la vean Yo no voy a estar cocinando en ella porque bueno, es la misma función de la otra Ya ustedes saben cómo funciona y como les digo, cocina muchísimo más rápido Ahora la voy a estar soltando solamente abriendo porque yo esta quiero hacerle un regalo a Jan Franco Su mamá, ustedes saben, la que era mi suegra Ella tiene un horno que yo conozco muy bien Y sé que esta le va a venir de lo mejor Entonces bueno, no voy a ser egoísta Ya a mí me mandaron una Y quiero que él se lleve esta para que se la regale a su mamá Y la pueda usar él también Entonces bueno, un regalo maravilloso, ¿no? La voy a estar abriendo Como pueden ver, miren cómo viene, mis amores Bien embalada Aquí pueden ver todo lo que podemos cocinar en ella, mis amores Podemos hacer pollo Arrosto Dulces Pizza Podemos hacer salmón Podemos hacer absolutamente de todo Como en la otra Entonces aquí pueden ver, miren Que tiene el tártir encima Y les voy a enseñar ahora cómo es que ella se ve Estoy enamorada, enamorada de esta Siempre les digo que ellos tienen su Instagram y su Facebook Que la otra vez no les enseñé Pero ahora sí les voy a enseñar cuando saque el librito de instrucciones Y la tarjetita que viene Así que sin más, vamos a abrirla Muchísimas gracias Cosoria Espero más colaboraciones, esta vez con una reina Es muy buena Sí, es súper No, ellos lo vieron Ellos lo vieron Es como decía, no vamos a estar cocinando en ella Porque ya nosotros la probamos Sí Y es buena O sea, esta no Probamos la otra, pero es igual Pero es casi lo mismo Lo que es esta es más rápida Y consume mucho de menos Mucho de menos, sí Quiere decir que es mejor Así que sin más, vamos a abrirla Y les quiero enseñar, mis amores Que ellos, como pueden ver Tienen su Facebook, su Instagram Twitter, esto no sé qué es Y YouTube Y todo es con este nombre Que ustedes pueden encontrar aquí Por si no la encuentran directamente en el link Que como siempre les dejo en la cajita de información Pueden encontrarla aquí En las aplicaciones que ellos tienen Aquí pueden apreciar Todos los datos que tiene ahí Para que puedan encontrarla fácilmente Bueno, mis amores Como siempre Viene con su librito De las recetas Miren Ay, mamacita Todas las recetas que vienen En este librito Está súper bello Miren todas las recetas Que vienen aquí Para hacer panes Para hacer Pizza Bueno, todo lo que ustedes vieron Que yo les enseñé Esta no tiene nada de diferencia En el sentido de todo lo que puedes hacer Que la primera que me llegó Aquí la única diferencia Es que esta va a millón Y funciona súper que Rápido Y más económica A la hora de La corriente También como pueden apreciar Viene aquí el librito de instrucciones Que es este que pueden apreciar aquí Donde les explica Cómo usarla, etc Y esto es lo que no les estuve enseñando La vez pasada Que como pueden ver aquí Tienen todos sus datos Que ya se los estuve enseñando Anteriormente Para que puedan usar Su Instagram Puedan encontrarlo en Instagram Facebook, etc Miren la documentación ahí Como bien pueden ver Y yo lo que quiero que me manden Es esto Una olla reina Para hacer frijoles Concho Eso es lo que quiero Pero bueno, miren Así Entonces ahora vamos a estar abriéndola Quiero mostrárselas Déjenme echarla hacia atrás Sí, porque Dan Franco vino a buscar ya su Su olla Y yo quiero enseñárselas Antes que él se las lleve Miren, como pueden apreciar Viene bien embalada Aquí arribita No le voy a estar quitando esto Porque bueno Quiero que su mamá La encuentre nueva Como está Pero el táctil está encima Aquí arribita Y la diferencia Que tiene A la mía Es que esta se abre Por un botoncito Mis amores Tienes que apretar aquí Para que salga El chestelo O sea Déjenme quitarle Esto de aquí Aprietas Y sale El chestelo Miren No se preocupen Ustedes dirán ¿Dónde está lo que va aquí? Mírenlo aquí Mis amores Va metido Así adentro Como bien pueden ver Y este es el chestelo Es súper pequeñita Adentro Tiene una diferencia La mía La resistencia La tiene aquí abajito Esta La resistencia La tiene arribita La tiene en esta zona De aquí Es decir que calienta En las dos zonas Pero mayormente De arriba Hacia abajo La mía Tiene la resistencia Aquí abajito Vuelves a meterle El chestelo Creo que es Hasta más fácil De limpiar Mis amores Porque resulta Que la mía Para limpiarla Yo tengo que sacarle Otro chestelo De arriba Sin embargo Esta solamente Hay que sacarle Esto Lavas esto Y lavas lo de adentro Entonces bueno Ahora yo se las voy a encender Nada más Para que ustedes vean Cómo se ilumina encima Pero como bien saben Esta no es mía Entonces miren Aquí atrás Siempre tiene para Eh Cuesto Eh Cuesto no puede ser Atacado más al muro Porque Echa el área Pero Cuipure voy Cuesto Lo voy Capito meter Entonces mis amores Así es como se ve Vamos a encenderla Para que vean Voy a volverla a pegar Porque como les dije Esto es un regalo Gianfranco les va a hacer El video De cómo cocina Qué linda Ok Bueno mis amores Aquí pueden ver Que la conecté Ay Qué linda Se enciende absolutamente Todo el panelo Y te va diciendo Todo lo que puedes hacer Me imagino Que aquí es el tiempo Como en la otra Ven Va subiéndole el tiempo Los grados Y por este lado Puedes ir subiéndole El tiempo Que tú quieres Y aquí la pones A cocinar Aquí Entonces Bueno por aquí Es grillada Esto no sé Qué quiere decir Gianfranco la estudiará En el librito Todo lo que puede cocinar Pero se apaga aquí Y se enciende Ahí Está súper Qué bonita Miren los datos Aquí Miren Ay esto me ha encantado Mira cómo suena Bueno mis amores Solo quiero hacerles Sentir el ruidito Que tiene cuando le encienden Escuchen Ay Dios mío Cosori Cosori es lo último Los muñequitos Bellísima Muchísimas gracias Muchísimas gracias Cosori Por esta colaboración De verdad Espero que me vuelvan A contactar Para poder hacer Para mi abuela reina Para hacer frijolitos Y nada Les mando un beso Bien grande Y espero que les haya gustado